La propia autoría inspirada en ella, al cual titulé Amor de Madre, espero les guste. Hoy encontré una explicación de por qué amó tanto a mi madre, recordando con nostalgia y emoción, sus pesares, sus angos, los momentos de dolor. Pero nada marchitaba su deseo de luchar, trabajaba con el sumero, un tesoro y mucho afán, y ella fue una verdadera padre, pues la vida le atancó a el hombre que junto a ella una familia levantó. Sé que éramos muy pobres, pero un amor tan noble, vale más que cualquier riqueza, mi tesoro es su corazón. A tus hijos has querido, sin tu mar y sin conflicción, un amor muy sincero, de este niño nos gringó amor de padre. ¡Gracias! Su mirada algo gastada y maltratada por el tiempo, en su pelo algunas ganas, se ve cansado su cuerpo y han nacido un par de arrucas. En sus ojos y en su frente, el destino nunca borra, nuestras huellas de su vientre, sus sermones, sus consejos. Este niño me guiaron, siendo un hombre hoy agradezco lo bien que te has portado, fueron tus seres queridos. Tu ilusión y tu añoranza, lo juro junto a ellos, lograste hacerme feliz un día en sueños. Yo veía que mi vieja se moría, que al despertar me preguntaba, si ya va, es la que yo haría. Ruego a Dios que desde el cielo, fuera siempre de su vida. Y si en este mundo no se para, nuestras almas se vuelvan a unir. Padre, vine a decir desde hoy que te quiero. Oh, Padre, vine a decir desde hoy que te quiero. ¡Qué gracias! ¡Es que te digo que cantar es fácil, qué fácil es, qué fácil es! ¡Te digo que cantar es fácil! ¡Es que te digo que cantar es fácil! www.cantaresfacil.com Academia de Canto